¡Vela! ¡Ey tú, muchachita de mi vida! ¡Ey tú! Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin respetos, cada un día, yo creo que ¡Vamita! Quiero vivir, junto a tu corazón Con ustedes DJ Traff ¡Vamita! 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 Una noche me dejaste, bajo la luna aquel sabor a ti Junto al mar te desnudaste, oí tu voz pidiendo más amor Y la arena fue el hecho, y aquella luna romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños, y en mi soñar estabas solo tú Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz por luna, Luz por luna, Luz por luna Bella, como una, como una, como una Soñación, Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz por luna, Luz por luna, Luz por luna Bella, como una, como una, como una Soñación, Mariluna, Mariluna Música Cuando más tu voz me llamaba, cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome, no sé qué, que no estoy bien, ni amada La fronita en mi corazón, desayó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí, amor, partí mis sueños Él me dijo su valor, que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, he fallado el corazón Hey, tú, muchachita de mi vida, dame un beso Con ustedes Hey, tú, muchachita de mi vida, dame un beso DJ Duff Ritmos Cuando la vi, me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella, por ella sí, mi amor siempre Me iluminé con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha triste Ven, ven, dame un beso Eso Mira, nada Saboncito Con ustedes Con ustedes El mejor DJ de la ciudad nunca Manita Quiero vivir junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensarme enamoré de mi corazón Que se duró de mí Al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Mi vida Junto a tu corazón Yo me entregué de amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti Junto a tu corazón Sé ya está en mi razón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía Yo quiero morir con tus recuerdos Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía Yo quiero morir junto a tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón, a mí Siempre contigo Siempre contigo Siempre contigo Junto a tu corazón 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 Junto a tu corazón